En esta oportunidad estoy en el Times Square, te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño una vez más visitando este mismo lugar, pero ahora entre 160 grados y en HD normal así que ahorita vamos a comenzar nuestra travesía por el Times Square de noche acompáñenme Este es el ambiente que se vive en esta noche del 7 de julio del 2016 pueden observar las vallas publicitarias que hay en este lugar estamos grabando de manera simultánea con una cámara de 360 grados ahí la tiene nuestro amigo, que la pueden apreciar y al mismo tiempo estamos acá compartiéndoles estas imágenes de la ciudad una de las ciudades que nunca duermen, igual que Las Vegas estamos viendo la afluencia de turistas que están ahorita prácticamente somos turistas los que van a ver algo aquí nos vamos a detener un poquito que son las principales atracciones de este lugar ahí pueden ver miren, ahí andan pueden ver todo lo que ven pueden ver acá estamos documentando todo esto acá estamos caminando pueden observar vamos a cruzar aprovechando el tráfico miren así se ve este lugar y así se ve la afluencia de personas en esta oportunidad ya nuestro amigo ya se cansó tiene que subir para que vean aquí hay aquí estamos una parte que dice Broadway para que ustedes puedan ver vamos a seguir por acá hay personas que realmente se disfrazan y piden su dólar un bebé gigante está aquí pueden verlo y ya saben pueden ver acá estamos ya grabando en 360 grados estamos un poquito acá más o menos para que ustedes puedan apreciar todo así que miren así se ve este lugar muy lleno de publicidad así que un saludo a todos los neoyorquinos hay muchos que ya no no vienen acá porque ya les aburrió pero la verdad nosotros son escasas las ocasiones que viva América que viva New York así que aquí pueden ver lo que es estas imágenes como pueden apreciar acá estamos grabando pueden ver documentando todo esto una vez más la verdad estoy un poco cansado de todo lo que estaba viendo así que pues ha sido un día bien agenteado pueden ver cómo está todo lleno de publicidad acá esperamos que les haya gustado este video reportaje ahí están viendo a la policía no sé qué es lo que pasa pero nunca había visto tanta policía mucha gente la verdad que sí ahí están listos para algo pero bueno al final ahí estamos compartiéndoles estas imágenes desde acá desde el Times Square me desfino como siempre con estas imágenes y nos vemos en el próximo video reportaje hasta la próxima en el próximo